Hola que tal cabrones, bienvenidos a Bad Goonies No se, miren, yo tengo esta cuenta, es mi cuenta propia Y la verdad, este, ni juego TCG Yo nomas colecciono, entonces, este, si alguien interesa comprar todo esto Pues, este, ofrezcan algo, les vendo la cuenta O les vendo alguna carta en especifico De preferencia vender todo, digo, para que no se quede nada Y, pues, alguien lo aproveche Hay cosas interesantes, este, voy a estar recorriendo todo lo que tengo ahorita en las cartas Nada más que el celular está un poco lento, pero Ahí va, ahí va Así es amigos, este... De preferencia vender todo, 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 todo Tal vez a lo mejor les gusta coleccionar, igual, este... Es una opción, una opción de tener ahí Más cartas para la colección O simplemente para tener cantidades para intercambiar Ahí vamos, todavía falta un buen tramo por recorrer Bastante comunería Cartas comunes Cartas comunes Alguna que otra por ahí EX A ver si tienen buen ojo y pueden checar todo lo que hay Ok, parece que llegamos hasta el fondo Eso fue todo lo de Pokémon Rápidamente nos pasamos a entrenadores Ahí chequen, a ver qué encuentran Tiene un buen tramo por otro lado Cachan Tiene un buen tramo por otro lado Tiene un buen tramo por otro lado Y que puede tener un último tramo por encima ¡El tramo! Ok, eso fue de entrenadores Vamos a energías Un poquito Un poquito, rápido Eso es lo que hay Por ahí una energía foliada Vamos a paquetes No hay nada, juegos Tengo estas Madres que he abierto Prácticamente Cada una de las Metical Ahí está Avatar, no Pues miren, eso es todo lo que hay Si alguien interesa comprarlas Este Contáctenme a través del Facebook Y pues Nada, adiós